¿Dónde está la oceja? ¿Dónde está la oceja? ¡Qué bonitos ojos tienen! Debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parvadear ¡Malagueros! Ni esa oceja Me salto ¡Malagueros! 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 ¡Malagueros!